Hoy nos vas a platicar sobre un término que en lo personal no lo había escuchado así, sí de la práctica, pero bueno, ya nos irás contando. ¿Nos vas a platicar sobre el fubing? Exactamente. Bueno, sí, exactamente. Que viene precisamente este término, van a ver que sí es muy conocido y que se van a identificar más de uno de los que nos están escuchando. Se escribe pubing y evidentemente viene de phone, teléfono, y de snobbing, despreciar, que en pocas palabras es yo te ignoro viendo mi teléfono y dejo de conversar contigo. Es decir, esta importancia que le estamos dando al teléfono y que actualmente tú lo ves en las redes sociales, y esto es un término que es empleado, reciente obviamente con todo esto de la tecnología, y que pues ha causado también mucha polémica en el sentido de las reuniones sociales, en donde dejamos de convivir y de repente si alguien empieza a sacar el teléfono, todos empiezan a sacar el teléfono y pues dejamos de comunicarnos, ¿no? Además de que esto se vuelve también todo un tema para los que son papás, en donde muchas veces me han preguntado, tenemos que poner reglas o cómo le hacemos, porque mi joven o mi adolescente puede tener el teléfono las 24 horas del día, no le molesta y llega un momento en donde ya nos enojamos con ellos o nos incomoda en el momento de la comida, porque definitivamente pues lo sabemos, ¿no? Uno conecta con su smartphone o con su celular y tiene acceso a todo, a las redes, al Google, y yo les pregunto pues cuántas cosas no checamos en un teléfono, pero realmente aquí ya es, este término implica el ignorarte totalmente para prestarle atención a mi teléfono, lo cual está muy interesante porque va a entrar en un tema de adicción. Ok, es decir, Pipis, que es cuando estamos en una reunión presencial y dejamos de poner atención a quien está enfrente de nosotros para poner atención en nuestros teléfonos. Exactamente, totalmente, yo te ignoro y en ese momento, pues ahora sí que lo bueno fuera que un ratito checo mi teléfono, como quien checa la hora y yo vuelvo a la conversación, pero yo les pregunto, no sé si a ustedes les ha pasado que están, imagínense una cita, ¿no?, con el chavo que te gusta o con la chava que te gusta y la nena saca o el nene saca su teléfono y adiós. Suerte en la vida, o sea, él está checando su teléfono y demás, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en ese momento? Oye, es que sí puede ser incómodo, ¿no, Pipis? Porque realmente estás restando la importancia a la persona, al tiempo de la persona, ¿no? Entonces, pues sí se ve como desplazado, incluso en el caso que bien apuntas de los hijos, de los nietos, que bueno, a lo mejor antes podían platicar con el abuelo de experiencias y todo eso y ahora pues a lo mejor están más distraídos en otras cosas, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto pues sí puede llegar, ¿no?, a casos graves y recordemos que una conducta adictiva es todo aquello que hacemos en exceso y que nos está impidiendo ser productivos o tener un ser humano integral en bien y en desarrollo, ¿no? Si tú checas tu teléfono, ahora sí que cada quien se ha de identificar, pero si tú checas tu teléfono y no hay ese conflicto, pues está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el teléfono se vuelve desde el despertador, duermo al lado de él, lo veo a las 24 horas al día y también se vuelve una buena forma de no relacionarse con los demás y de desconectarse, ¿no? Que de alguna manera, pues en las relaciones interpersonales estamos comunicando algo cuando pues tú me estás hablando y yo no te estoy viendo a la cara a ti y estoy haciendo contacto con el teléfono. Puede ser que la persona que esté contigo pueda irse o molestarse. Bueno, incluso cuando estás en una reunión con varios amigos y estás con él o saca a alguien el teléfono, pues claramente lo que pues das a que la gente vea es que no estás a gusto en la reunión, ya te quieres ir y ya pues la gente te ve como raro, ¿no? O sea, es como pues no quiere convivir y pues sí, se ve mal, pero ¿cómo hacerle entender a una persona que no tiene que tener el teléfono? Oye, pero es que además, ¿sabes cuándo sucede también? Cuando alguien se enoja. Entonces ya está trompuda y entonces te empiezas. Y oye, también eso ve muy feo. Sí, sí, qué feo se ve eso. Además, ¿sabes qué? Yo creo que esto se, al fin y al cabo, lo que terminemos opinando con respecto al que está ocupando el teléfono, pues va a ser una mera interpretación. Y créanme que el trabajo de, en mi caso como psicoterapeuta, de todos los días en el consultorio, tiene que ver mucho con el lado de la comunicación, de la calidad de comunicación que tenemos. A veces no contamos con mucho tiempo y realmente no estamos comunicando, estamos interpretando un montón de cosas. Ustedes dirían, yo interpreto que se molestó o yo interpreto que se fue, pero realmente la verdad no la sabes porque no se está favoreciendo la comunicación. Y ahorita la forma de comunicarse, pues muchas veces hasta de los propios papás, le mandan un WhatsApp a los hijos para ver cómo están, porque éste está haciendo su forma de interrelacionarse a veces con ellos y nunca, evidentemente, un emoticón va a representar el cómo yo me expreso, el cómo yo me siento. Y esto, como consecuencia, pues evidentemente va a generar una distorsión en el plano de la sociabilidad, además de relaciones sociales, interpersonales, pues muy superficiales, no a fondo. Oye, Pipis, además en asuntos laborales, la distracción del teléfono es muy grande y ya no digas para, digamos, quien está en la atención al cliente, pues, en general. Hay por ahí hasta un meme, ¿no? De solicito empleada, no importa que no sepa hacer nada, solo quiero que no esté todo el tiempo con el teléfono. Porque eso sucede. Luego sucede que no estás en atención a las cosas por estar en el teléfono. Y a veces viene también esa reflexión. O sea, de verdad es muy urgente que contestes ahorita. De verdad es muy urgente que estés en una reunión con el teléfono. Si tienes algo más importante que esa reunión, dices, oye, me das un minuto, voy a salir a hacer una llamada, que es importante, regreso, ya. Pero todo el tiempo estar ahí, además con una conversación que claramente está continuando, ¿no? O sea, que no es un asunto de resuelvo esto que está sucediendo, sino que estás como en varios frentes, pues eso también te quita mucho, ¿no? En términos de la atención en lo que hagas, en cualquier cosa que hagas. Y también, bueno, mucho de las conductas que nosotros presentamos también hay que tener el debido cuidado porque también es lo que tú le comunicas a tu cuerpo y a tu mente. Y tu cuerpo y tu mente se condicionan y se acostumbran. Entonces, como cualquier adicción, porque no solamente hay adicción a las drogas, como cualquier adicción, nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar a generar neurotransmisores o sustancias que nos provoca, por ejemplo, el ver el teléfono, ¿no? Y después es muy difícil que tú logres controlarlas porque cada vez le estás dando un aumento más de frecuencia a ver el teléfono con algo que para ti es agradable, pero que lo que quiero comunicarles es que a nivel neurofisiológico vamos a generar sustancias químicas como la dopamina, en donde evidentemente, ahora sí que si después queremos dejar el teléfono, no va a ser tan sencillo, va a funcionar como una adicción en donde incluso podemos presentar síndrome de abstinencia. Entonces, sí es importante que esto lo sepamos para nosotros mismos tener autocontrol y ponernos límites. Claro. Pipis, con las nuevas generaciones, ¿qué tanto también son los padres, a través de dos vías, los que los llevan hacia allá? Mira, el primero con el ejemplo, ¿no? Porque seguramente el niño quiere, espérame, y el papá está en el teléfono o la mamá. Y la otra es que cuando están dando lata a los niños, ahí toma el teléfono y ya, ¿no? Métete a otro mundo y no me molestes. ¿De alguna manera lo propician o lo auspician? Totalmente. Yo creo que si no hay esta conciencia, lo estaríamos reforzando y después vamos a entrar en un camino pues que nos vamos a estar quejando nosotros como papás. No logro comunicarme contigo, no me entiendes, no respetas las reglas, tienes déficit de atención, entonces ya al pobre chamaco lo mandamos al neurólogo. O sea, nada de lo que nosotros estamos haciendo, pues evidentemente después vamos a poder evitar que esté en contra nuestra. Si nosotros ponemos el ejemplo, yo sé que todos checamos nuestro celular, pero si vamos poniendo ciertas reglas, evidentemente los niños y los jóvenes se acatan a esas reglas. Y no olvidemos que lo que piden nuestros hijos evidentemente son estas reglas, aunque el adolescente diga lo contrario. Oye, Pipi, si esto puede caer, como dices, en una adicción a tal grado de que, por ejemplo, puedes estar con una persona en una cita o como dices, en una junta de trabajo o algo, y a lo mejor no tienes el celular, pero no pones atención por el hecho de estar pensando que ya quieres revisar tu celular, ya quieres checarlo. Totalmente, porque te acostumbras a checarlo. De hecho, parte de qué interesante pregunta, parte de las recomendaciones que se hacen con respecto a cuando identificamos un problema de adicción del celular, es empezar a ponernos límites, empezar a decir, por ejemplo, como regla, si vamos a comer, el celular se retira, pero no necesariamente tiene que ser una regla de grupo, aunque hay a veces grupos sociales en donde, como juego, manejan el recoger el celular, y el primero que lo agarre es el que paga la cuenta, casi casi, para convivir, pero más bien aquí las reglas son con nosotros mismos, porque esto te puede llevar a un problema, puedes perder un trabajo, a mí una persona, ya en los trabajos, no sé, pero hay muchas cámaras de seguridad, ¿no? Y el jefe ve, este se la pasa checando su celular, pues evidentemente yo no le voy a pagar a una persona que tenga un problema de este tipo, o ya no te invito a una reunión, ¿no? Porque te desconectas, o sencillamente, pues tal vez no seas una persona que pueda tener verdaderos amigos, porque el tipo de relaciones que tienes son superficiales, porque te estás desconectando, entonces si ya nos dimos cuenta que esto está sucediendo, o sea, si ya estás viendo que hay una afectación en varias áreas de tu vida, entonces sí es importante que empecemos a privarte del estímulo, que es el celular, ¿no? También habría que poner atención, ¿no, Pipis? Muchas veces normalizamos tanto el tener el celular, el estar al pendiente de él, el estar como siempre disponible para todos o para ciertas personas, y de pronto perdemos de vista el hecho de que lo estamos tomando, de que ya ni siquiera es algo que lo hagamos consciente, simplemente lo agarramos y cuando nos damos cuenta en medio de una reunión ya estás viendo Twitter, ¿no? Ya estás viendo Facebook, ya estás viendo qué hacen otras personas en lugar de estar conviviendo y no es algo que hagas consciente, sino más bien simplemente cuando te das cuenta ya lo estás haciendo, entonces creo que podría ser un buen ejercicio el, pues sí, darnos cuenta cuándo lo hacemos y si está teniendo algún beneficio. Y aparte, bueno, cuando aquí hemos planteado temas, ¿no?, que la gente nos pregunta cómo hacerle para ser verdaderamente feliz, siempre hemos platicado que es importante que estemos en el tiempo presente y que nuestra atención, nuestros cinco sentidos estén ahí, porque realmente el condicionar la felicidad a algo, pues sabemos de antemano que si logro el coche que quería, descubro que no me dio la felicidad, la felicidad te da el vivir el día a día y si algo nos ha enseñado esta pandemia es un día a la vez, o sea, vamos pasito a pasito, evidentemente aquí con el tema del celular sí es importante que nos pongamos reglas a nosotros mismos porque pues ya de suyo lo estamos ocupando mucho, la situación que vivimos de estar en línea, imagínate, ¿no? y también darnos cuenta que todo a veces lo queremos fotografiar y todo lo queremos tener documentado y me encantan en Facebook todos diciendo voy al baño y mañana mastico la comida, o sea, ¿en qué estás pensando? o sea, hay quien se lo toma muy en serio y nos lo refiere la bitácora de todo el día, ¿no? Entonces, pues obviamente esas personas van a tener pubing y se van a ser mucho más esclavos del celular y evidentemente pues se van a empezar a privar de muchas cosas entonces es poner un alto y empezar a ponernos límites, ¿no? Es también dejar de sentir experiencias o de vivir experiencias, ¿no? Haz un concierto y lejos de disfrutar la música o el cantante lo que haces es tomar un video que ni una ni otra te termina por funcionar, ¿no? Totalmente, bueno, a mí me ha tocado, no sé ustedes, fui a un concierto de Lucero y de Mijares, bueno, yo quería matar a la que tenía delante, no me dejaba ver y tenía su celular filmando, dije, no manches, o sea, ¿cómo, no? Obviamente, yo no le dije nada pero se prestó para la Rosa de Guadalupe con los que estaban atrás y empezó la guerra de baja tu celular, este, ¿no? Se presta a ser descortés, a faltar el respeto también. Dice aquí un mensaje, en mi trabajo observo que los clientes se acercan a pedir o a pagar y no dejan de hablar por teléfono, después regresan a reclamar porque estuvo mal lo que pidieron. Dice otro aquí, pero sí, en la actualidad la tecnología es esencial y el futuro apunta a ser totalmente tecnológico, el poner limitaciones en ese sentido no es un retroceso, tal vez el uso responsable es lo adecuado, el teléfono no es un enemigo, solo hay que aprender a utilizarlo, esa es la opinión. Totalmente de acuerdo y el uso responsable te implica reglas. Así es, este, ¿vas a leernos algo o qué? No, y es una, a ver, ok, perfecto, ahorita checó este otro. Y también no sé qué opinas al respecto, que muchas veces estas personas que tienen algún otro, pues no sé si llamarlo problema o un conflicto, por ejemplo, me hace pensar en las personas que son demasiado tímidas y llegan a un lugar a conocer gente nueva. Evidentemente, cruzar esa barrera, pues es más fácil tomar tu celular, hacer como que no estás en ese lugar y evitar esa incomodidad, pues también sirve para darte cuenta, ¿no?, de estas dificultades que estás teniendo. Incluso que llegas a un lugar, no sé, a una reunión familiar donde no te sientes a gusto y entonces para no tener que convivir entonces tomas tu teléfono o en la oficina o en diferentes círculos, ¿no? Creo que también puede ser un punto en el que hay que poner atención. Totalmente, ¿no? Y evidentemente pues estas personas que van a una reunión, ¿no?, y que no nos estamos atreviendo, ¿no?, a sacar un diálogo, pues evidentemente si agarramos el teléfono pues sale igual, de todas maneras no estuviste, ¿no? Y le estamos comunicando algo al otro, ¿no? Porque a veces creemos que por agarrar el teléfono yo ya me escondí, yo ya no estoy, ¿no? A ver, no, aquí el punto es si estás comunicando otro, porque luego nos preguntamos ¿por qué perdí el trabajo? Porque aquí estamos hablando de casos extremos, estamos hablando de cuando se vuelve una adicción. Evidentemente el teléfono pues es algo que ocupamos todos los días y que es maravilloso usarlo, pero aquí es cuando evidentemente sí, flaquita, ya estamos tapando otro tipo de conductas que nos están llevando a evadirnos, a la desconexión y el universo pues nos va a plantear en algún momento eso como un problema, ¿no? Ok, sí. Para que lo tomen en cuenta, ¿no? En este asunto de qué tanto es porque de verdad están odiosiosos o porque les da miedo convivir o porque están en una situación incómoda, pues más vale, creo, puede ser que enfrentar estas cosas y pues para no perderse también de la convivencia y de algunas cosas que pueden salir bien. Yo entiendo, ¿no? Que hay veces que este mismo teléfono estamos en una era tecnológica, a mí misma me toca llevar pacientes, ¿no? Jóvenes, este, adolescentes y es muy simpático cuando me dicen es que hubo un terremoto y te voy a enseñar el video, ¿no? Y me lo enseñan, me están teniendo la confianza de mostrármelo. Sí, pero también están platicando conmigo. O sea, puedo utilizar esto como referencia y me encantan porque todo te lo muestran y entonces platiqué esto con la amiguita, pero a ver, vélo tú y léelo tú, Pipis, ¿no? Entonces ahí voy el WhatsApp y me estoy, o sea, esta es la forma de interrelacionarse, no les voy a prohibir el teléfono celular en el consultorio, pero si te fijas, aquí lo estamos utilizando de una forma positiva porque ella me está viendo a mí, se está compartiendo y me está comunicando cosas, ¿no? Claro. Muy bien, doctora, ¿cuál sería la recomendación o el consejo que podríamos darle, digamos, a un hombre serio como mi amigo Israel Valero? Yo creo que la recomendación es utilizar las cosas en justa medida y cuando sintamos que esto nos está rebasando y que nos estamos volviendo nosotros esclavos de ello, que esa es la adicción, entonces yo creo que aquí sí es importante que nosotros comencemos a ponernos reglas, recuerden que el ser humano tiene reglas externas que son las que nos pone la comunidad y reglas intrínsecas, que son las que me pongo yo mismo para poder funcionar ahora sí que bien, ¿no? y de forma integral, entonces si yo ya me doy cuenta de esto pues me tengo que empezar a poner reglas como pues no tener el celular mientras estoy durmiendo o media hora antes de dormir retirar el celular o mientras estoy comiendo no tengo por qué tener el teléfono al lado, lo puedo ir a guardar, es decir, sí, empezar a autocontrolarnos de alguna manera y que esto nos lleve a poco a poco hacernos conscientes de solamente usarlo para lo que es necesario.